La jornada de reflexión a la no violencia y discriminación contra la mujer continúa realizándose en Colombia con el auspicio de la organización femenina en el territorio. El ministerio de trabajo con trabajadoras sociales y la capacitación y preparación que hemos tenido con dirigentes de base de conjunto con factores comunitarios y poder lograr de conjunto con la consejería de violencia que cuenta la casa para poder dar toda la orientación y soluciones a las problemáticas que se nos vayan enfrentando. Este proceso se desarrolla en el municipio en medio de las actividades previas al onceno congreso femenino. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.